Yo, es el Biocomen, lo sofraron, Radagosh, Mistake 2009 Yo, dedicado a la audiencia, vengo es a darle violencia Esta vez no es con mi globa, es con un punto 40 Los voy a tirar pa' arriba, voy a volar en las torres Voy a hacer un vale 36, pa' verlos como corren Y si no basta con eso, voy por ellos uno por uno La masacre va a ser fea, como alguien fuerte y alguno Se las voy a prender a toditos de la creo Van a ver quién coño es Bioco y la furia de este reo Que no creen cara fea, malandreo ni boconeo Vine a vaciarles el peño y pa' frenar el maricoteo Que tienen estos payasos que no aprenden a coñazo Y como andan hablando feo, vine a frenarle los pasos Es el chado del soprano que posee autoestima Caracterizado por andar en zona de bajo clima Se aproxima, te lastima, subestima con sus rimas Tranquilo que miraré hacia abajo cuando esté en la cima Con el Bioco preparado para el comensal de lujo Lázame la que quieras que yo fácil te lo empujo Aquí sobra del fabel, de rimas tengo manojo Consecuencias por las que ya muchos sienten enojo Antes de criticar, pon tu barba el remojo Que soy el propietario que inclino desalojo En mi ambiente existente, ascendente, elocuente Si este talento sobra, así que grábalo en tu mente Esto es pa' matarlo Llegamos pa' masacrarlo Yo voy junto a sopranos Los payas ya están lindos pa' vaciarlos Esto es pa' matarlo mi flow, tienes que escucharlo Mi trabajo se convirtió a todo masaclaro Ahora ve lo que te toca por tu comentario Te agarró la ley del barrio Habla claro, siquiera en una pelea Los sopranos y el Bioco La vaina se puso fea Boca grande como tú en la calle Lo balacean, ve como esta lacra Contigo se la lacrea Malandreo, lírica, lo que portamos en esta era Activate mi arrechera Ahora tu muerte te espera Menos agarre pista Y no se vuelva loco Ya que ahorita andamos en conexión con el Bioco Entrón por la inteligencia Apagando tu incoherencia El que te lances con tres mil lograrás tu supervivencia Activo, abre los ojos o mueres en tu primer intento Abatido, fallecido, cliclado, un acto violento Cinco voces, tres minutos y le damos fin a tu vida Guarda todo estima, tu rima Ya están fallecidas Un soprano es una cima Seis somos sabiduría Y si te quieres pon tu vida al mando de una guardería Es el Bioco, Radago, sopranos, conexión perfecta Plomos liricales y tu vida Hace una maceta, quito careta A los falsos que dicen ser raperos Tu sentido auditivo, cicata, este rap sincero Esto es pa' matarlo Llegamos pa' masacrarlo Yo voy junto a sopranos Los peines ya están lindos pa' vaciarlo Yo, en conexión Con el comensal del lujo Los sopranos Esto es los teques ¿Qué más puedes tú pedir? Ah, ja 2009 Dedicado a la audiencia Los peines ya están lindos pa' vaciarlo Sonido de un Los peines ya están lindos pa' vaciarlo Gracias.